Pero quizás mañana te vas En que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu putas, tu raza, cinguila, jean Con Luis Boutin Tranquillaje de Sephora Ponte y te sufrí Tu celular y tu corazón tienen clín Por nadie llorar para las relaciones Poner fin como se siente, como se siente Si me pides lunakía Yo te doy un blenque Contigo nadie gana por más que convence Hoy es noche de sexo Llame pa' verte En la música Tiene una broma Tú me pides En la música No importa cuánto te dan Aquí nadie te deja Tú tólogo Te aúl En la cama Tengo ganas De bailarte Como raw Tú Recuerdos me persigues Porque como tú Baby, hoy se consigue Tú te pustas mal Pa' que Dios Te castigue Le digo la presión Y me dice No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.